Balear y hace mucho tiempo que no lo hacemos. Balear, hay música que me gusta también a ti. Balear, que escena, más te veo y más me parezco una regina. Balear, que estupenda en tu habitación de la noche. Balear, así bella, no te había visto mai. Balear, cuando dices que tú amas un inconsciente. Balear, cuando amas que tú me quieres así. Balear, D'accordo, he un carácter que es un poco particular. Balear, y 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 La última canción, tres minutos para convincerte que es amor. La última canción, tres minutos para convincerte que es amor.